se va hola amigos de cali colombia y barranquilla mi ciudad hermosa estamos transmitiendo aquí en deporra de crívez en españa ya estamos en españa ya acabó la gira en portugal ahora ya estamos en españa esto pertenece a aurulense y aquí estamos en galicia todo eso es la comunidad de los gallegos que dicen acá en españa pasan más rato disponemos a tocar y como ustedes pueden ver allá al fondo está la tarima están los chicos de tahiti por allá están los violorrusos acá está hablando con el amigo galindo con el parcero de él el trompetista y bueno más adelante vamos a seguir vamos a tocar que es el turno nosotros que vamos de segundo bueno un abrazo ya fraternal para todos mis paisanos colombianos en cali y en la costa caribe colombiana estamos aquí compartiendo y haciendo patria amando la tricolor y poniendo muy alto muy alto la bandera de colombia con el grupo danzar macho sirve en el grupo danzar vemos ya mañana en otra localidad bye bye costa caribe y cali vaya